No quería nada, no quería nada. No quería nada. Ahí, ahí. ¿Dá, dada o no? El transporte, por eso, por eso, y del mancha. ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! No quería nada. No quería nada. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Viva los camioneros! 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 ¡Viva los camioneros!